Hoy jueves, día 28 de junio, día del orgullo gay, aquí desde la frontera 9 y cuarto de la noche. Un día, mi amigo Emilio de Silva me dijo que por qué no le acompañaba a buscar a su abuelo allá, en el norte. Su abuelo era uno de los 120.000 desaparecidos que habían sido fusilados durante la noche franquista. Fusilado como aquellos dos banderilleros anarquistas, aquel maestro republicano y aquel poeta rojo y maricón que fueron fusilados la noche, que mataron a Lorca. Les alumbró el miedo y las únicas y teatrales luces de un coche que vio cruzar las balas. En el norte, en Piraranza del Bierzo, preguntando por su abuelo, encontramos mucho miedo. Cuando casi habíamos perdido la esperanza de que nadie nos hablase de aquel buen hombre, un paisano empezó a contarnos lo que recordaba de ese señor que llevaba una tienda de ultramarinos. Pasados unos minutos, una sombra que se movía nerviosa por detrás de él, le gritó ¡No hables! ¡No sabes quiénes son! ¡Nos va a volver a pasar algo! Era el año 2000 y en ninguna canción famosa se acordaba de las víctimas de la dictadura. Al sur, en el Valle de los Caídos, el mausoleo del asesino de tantos españoles ensombrecía con su enorme cruz los caminos de la democracia y justificaba que se dieran medallas a los torturadores. Mi abuela Adolfa y mi tía Adolfica siempre decían de mi abuelo ¡Era muy bueno! ¡Era muy bueno! Porque además de matarlos, encarcelarlos, robarles sus hijos, quitarles sus bienes, exiliarlos, decían además que eran malas personas. Nada tendrá que lamentar más la democracia española, como que tantas abuelas y abuelos se hayan muerto sin poder encontrar los restos de sus padres, tíos, hermanos, abuelos asesinados por defender la república en 1936. La última estatua de Franco en Madrid se retiró con nocturnidad, como si no se quisiera molestar al fascismo. Y el Valle de los Caídos sigue ahí siendo una arquitectura de confrontación. Es lo que pasa cuando crees que puedes ser demócrata sin ser antifascista. Hoy, Día del Orgullo Gay, nos acordamos de los poetas, de los maestros, de los banderilleros, de los tenderos y de los herreros, de los campesinos, de las maestras, de las trece rosas. Y hoy no queremos acordarnos de sus asesinos. ¿Sabéis por qué? Porque ya les hemos quitado ese poder que tenían cuando nos daban miedo. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Bienvenidos a la frontera, desobedientes.